Hola mis hermosos, bienvenidos al canal, ahora atrevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like, bueno, como verán, hoy venimos con mis decoraciones de Halloween de este 2020. Y bueno pues, traté de decorar diferente, no saqué absolutamente todas mis cosas este año, porque con eso del coronavirus y todo lo que está sucediendo, algunas cosas van a estar canceladas en mi ciudad, por ejemplo, no se puede hacer fiestas, no habrá trick or treating, entonces no decoré como normalmente lo hago, realmente esto fue bastante triste para mí este año, porque ya saben que es mi época favorita de todo el año, siempre lo espero, entonces bueno, de todas maneras quise decorar. Y pues les voy a estar dando un tour, ahorita van a estar viendo lo que es de día y después estarán viendo lo que es de noche. Algunas cosas las estarán viendo, cosas que ya vieron el año pasado, pero traté de hacerlas diferentes, por ejemplo, este personaje que lo decoré diferente. Y bueno, algo otras cosas que estarán viendo que adquirí en este año. Así que bueno pues, espero que les guste este tour y Happy Halloween! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!